¡Ay! ¡Pues primo! ¡Qué bueno que viniste a Bebelandia! ¡Ya te extrañábamos! ¡Y eso que nada más te miraba por puras videollamadas! ¡Pues sí, primo! Te vine a traer muchos regalos. En la parte de adentro ya te dejé un Nintendo y te dejé una... ¿Cómo se llama? Una maquinita para que juegues. Y este también te tengo un regalo. Te traje un trajecito de Dragon Ball. Con ese te vas a vestir. Si quieres, ahorita vamos a tu casa para ver cómo se te va a ver. Eres mi brother. Eres mi hermano, Pechichín. Y te quiero. ¡Ay! ¡Yo también! ¡Lo bueno es que somos los más noobs! Ese es nuestro apellido. Yo me llamo Bob. Recuerda. Ok. Entonces, este... Vamos a que te pruebes el trajecito. ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya me muero de ganas por ir! ¡Oh! ¡Nani! ¡Pechichín! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Hola Pechichín! ¡Como estás? ¡Hola Lani! ¡Mmm! Este... ¿Y cómo se llama tu... tu amigo? ¡Él es mi primo! ¡Y él es Bob Noob! ¡Sí! ¡De los noobs! ¿Oh? ¿Tú eres Bob Noob? Sí, claro. Mi nombre es Bob Noob y soy primo de Pecho Chin. Somos primos hermanos. Este, igual nos tenemos que ir porque le compré un trajecito a Pecho Chin y quiero que se lo pruebe. Ah, pero ya tienes mucha pinta. ¿No quieres ir a ver mis gallinas? A ver, vamos a ver tus gallinas. Me interesaría. Oyes, primo, pero vamos a ver rápidamente mi trajecito. ¿No que me lo querías ver? Sí, pero espérame. No quiero ser grosero. Además, aparte, esta niña es muy extraña y no quiero que me... ser igual. Ok, primo, ok. Mira, mira. Ahí están mis gallinas. Esa que deja ya al fondo, al fondo, al fondo. Es creatilde. Y aquí están los huevitos y yo no dejo que nadie coma de los huevitos de mis gallinas. Oye, bro, bro, Pecho Chin, este, ya me aburrí viendo las gallinas. Este, entonces vamos a que te pruebes. Oh, primero que quiero conocer la casa del árbol. Este, me dijiste que me la ibas a enseñar. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nani, ya no te le andes a hacer! ¡Ya no te le andes a hacer! ¡Ya no te le andes a hacer! ¡Ya no te le acerques a mi primo! Este, yo puedo enseñarte la casita del árbol si quieres. Esta niña me está estrellando, me está... me está queriendo quitar a mi primo, amigos. ¡Nani, alejate, por favor! Ok, primo, pues vamos a ver mi casita del árbol. Ok, vente por acá. Ok, Pecho Chin, no corras tan recio porque te puedes caer. Y yo soy, acuérdate que soy el único que te puedo hacer daño. ¡Ay, sí, primo, pero yo pensaba que ya no eras tan maloso! No te creas, ya no soy tan maloso. Ok, entonces... ¡Oh, esta es la casita del árbol! Realmente a ti y a Bebenup les quedó muy bonita. ¡Eh, yo no la hice, primo! ¡La hizo Bebenup solo! Pero yo le hice unas modificaciones de Kiki aquí. ¡Oh, pues te quedó muy bien! Ok, este, ¿podemos saltar por aquí? ¡Sí, por aquí es una forma de escapar de los malosos! ¡Oh, muy bien, muy bien! Entonces, pues vamos a ver los regalos que te traje. ¡Ok, vamos a la casa! ¿Aquí los dejaste adentro? Sí, claro. Mira, te traje un Nintendo. ¡Oh, es un GameCube! ¡Oh! ¡Pechachi! ¡Esa nana atravesa y viene! ¡Hola, Pechachi! ¡Nana, ¿qué quieres? ¿Qué ha de pasar tu timbre? Tuve que gritar y ya sabes que a mí no me gusta gritar. Yo soy una niña muy educada. ¡Hola! Este, mira... ¿Dónde te metes, Nani? ¡Mi dibujito, mira! Y a mí me gusta dibujar con las crayolas y estos son los dibujos que yo hago. ¿Y sabías que Pechuchín todavía come, Vivi? Mira, le traje su biberón. ¿Ya te puedes ir a tomar tu vida en tu cama, Pechuchín? ¡No, Nani! ¡Estamos muy ocupados en mi primo! ¡Por favor, regresa este otro día! ¡Ay, primo! Como que esa niña es media rarita. Este, ¿ella dónde vive? ¡Vive en la casa de enfrente! Pero, ¿sabes? Nunca había estado así tan extraña. Algo me huele mal, primo. Y no soy yo, porque en la mañana me valió mi mami. Ok, entonces, este... Mira, vamos al cuarto de aquí adentro. Y te voy a enseñar tu próximo... La maquinita. ¡Oh! ¡Por eso te quiero, primo! Pero, ¿no va a explotar ni nada de eso? Ya ves que tú eres medio maldoso. ¡Pechuchín! ¡Otra vez esa, Nani! ¡Ay, no puede ser! A ver... ¡Sí, Nani, ¿qué quieres? ¡Hola, Pechuchín! ¡Hola, Pechuchín! ¿Cómo estás? Mira, te vengo a mostrar un diamante. Mira, yo tengo una hermana que se llama Nupsy y le fascinan los diamantes. ¿Qué te parece una de los diamantes? ¿Tienes diamantes? ¡Oh, a ver! ¡Enséñame los diamantes! Eh, eh, ese diamante es de Nupsy. Lo tomé para enseñártelo ¿Y qué es? Eh, Pechuchín, ¿te puedes ir a tomar tu biberón? ¡Ay, Nani, ya te puedes ir! ¡Ven a mi casa, por favor! ¡Ay! ¡Es a Nani, por favor! ¡Gracias! Oh, esa niña tiene diamantes y su otra hermana dijo que tenía más, ¿verdad? Eh, eh, me interesarían más diamantes. ¡Primo, por favor! ¡Estamos en lo que estamos! ¡Ahora casi ya me voy a poner el trajecito para que me lo mires! ¡Ah, sí! Eso es lo más, eh, 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 lo más gracioso del día. ¡Gracioso! ¿Qué le hiciste al traje? Ah, no le hice nada, no le hice nada, claro que no. Este, eh, ¿crees que ella tenga más de estos? ¡Sí, pero no son de ella! Y además, aparte, ya no queremos que venga. ¡Ok, primo! Entonces, espérame aquí un poquito en lo que me pongo el trajecito. ¡Sí! ¡Ahí están, amigos! ¡No se han suscrito! ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Ay, sí! ¡Ya quedó listo! ¡Ya quedó listo! ¡Listo, primo! ¡Me he puesto el trajecito que me trajiste! ¡Nunca creí que fuera a ser de Dragon Ball! ¡Sí! ¡Sí, pues claro! Yo supe que te gustan mucho de esos. Ya hasta te lo compré con tú y peluca. ¡A ver! ¡Díganme ustedes, no besitos! ¡¿Cómo me miro de Goku?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pechechi! ¡Hola, hola! ¡Otra vez esa nani! ¡No puede ser! ¡Ahora qué quieres, nani! ¡Ay, me mola más! ¡Mira! ¡Mira mi gorrito! ¿Qué te parece? ¡Habla! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Habla ese gorro! ¡En serio! ¡Lani! ¿Puedo hablar contigo unos segundos a solos? Espérame, Bob. Claro que sí, claro que sí, brother. Ve, ve, bro, ve, bro. ¡Nani! ¡Ya me estás aburriendo! ¡A mí se me hace que te traes algo entre manos! ¡Y quítate ese tonto gorro! Es que el gorrito se lo quise mostrar a él porque... ¿Sabes qué? ¿Se me hace un... ¿Me lo presentas a tu primo? ¡No, Nani! ¡Él es mi primo! ¡Y no se anda con niñas tan chiquitas como tú! ¡Él tiene otras más guapetonas! ¡Solamente quería ser amable con tu prima! ¡No! ¡Ya no quiero que te pares aquí! ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¿Por qué me está picando el traje? ¿Por qué me está picando? ¡No! ¡Y levante! ¡Y levante! ¡Me está picando! ¡Me está picando el traje! ¡Me está picando Nani! ¡Me está picando el traje! ¡Algo tiene! ¡No me importa! ¡Bob! ¡Bob! ¿Qué le fue a lo que le hiciste el traje? ¡Porque sintió mucha comisión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese fue... ¡Epechochin! ¡Bro! ¡Caíste! ¡Ese traje le eché pica pica! ¡Y te lo pusiste todito! ¡Y ahorita te está picando todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue un troleo! ¡Como el que quise! ¡Y si te acercas aquí poquito al videojuego! ¡Míralo! ¡Míralo de cerca! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y te tengo otra buena. Me voy a cambiar a vivir aquí cerca. Y voy a estar maltratándolos a ustedes. ¡Todo! ¡Siempre! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué aposo! Te traía un sombrerito igual que el mío. ¿Un sombrerito? Oh... Sí. Este... De igual manera... Eh... Puede ser que no te trolea a ti. Pero, primo Pechuchín... Agárrate porque... Todo esto... Va a hacer troleo todos los días. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué son así?! ¡Ay, amigos! ¡Voy a correr! ¡Yo le doy el calcio de estos palos! ¡Qué tontos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!